La China La China Hay cosita consentida Nunca me desprevenida Que luego te peguencita Para salir de la toro Mejor se corto pelón Con capucha y con acordeón Que salió bien la canción Alex el Liri Esto música Ojo, mucho ojo Escuchen esto Bajo el farón Ya que rico La China y el pelón Están en el atracón Uy, que sabrosura Pero mira que ricura La China es una escultura El honesto en la espesura Tenía el colchón De aquel cantón La China quiere condón Aja dice el garañón Yo te prometo chiquita Que no más contigo chanquita Mira cómo está la pobrecita Con esa onda se me agüita Ay chiquita mi vida Hay cosita consentida Ya me desprevenida Que luego te peguencita Para salir de la toro Mejor se corto pelón Con capucha y con acordeón Que salió bien la canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!